Los balones de rugby marca Gilbert son conocidos en el mundo de la balada por ser los de mejor calidad en el mercado. Para esta navidad, Trapiales de la Pintana recibió una treintena de los mencionados implementos, como parte de una donación realizada por el ex seleccionado nacional Iván Mijovilovich a través de la empresa Genexpress. En un gesto digno de destacar, cerca de la mitad de estos balones fueron entregados a los niños de la serie infantil de Trapiales. Quienes felices festejaron por anticipado la navidad con el regalo que más querían. Queremos trabajar con los niños, no es solo esta entrega, la idea es hacer un trabajo más a largo plazo, apoyarlos a los pequeños rugbyistas. Y en esta ocasión, aprovechando que es navidad también, traerles un pequeño obsequio a los niños, que es una pelota de rugby Gilbert, que es un muy buen balón, para que ellos se la puedan llevar a la casa, puedan practicar, entrenar, disfrutar y pasarlo bien. La idea es retener a los chicos, que no se nos pierdan en el camino, que vuelvan con más ganas en marzo y poder seguir apoyándolos. Ojalá tengamos oportunidad de estar muchas veces acá. Es genial para los niños tener la oportunidad de tener un indumentario del rugby, un implemento como un balón, y además que de muy buena calidad, un balón de esos es carísimo. Entonces que los niños tengan la posibilidad de tener esos balones en sus hogares y después acá tenerlos para entrenar, es maravilloso. Entonces, estamos felices con la donación que hicieron para los chicos y bueno, más adelante creo que también van a haber más donaciones según las necesidades que tengamos como club. Bueno, estamos súper contentos y más que nada es para que los niños no se sientan solos, porque muchas veces se sienten con muy poco apoyo. Y bueno, qué mejor que regalarles balones de rugby a los niños, ya que la mayoría lo había pedido como regalo de Navidad. Y es como un sueño para los niños que puedan tener cada uno su propio balón de rugby. Así que estamos muy contentos y agradecemos mucho a la señora Oed y a su primo que fue el que hizo las donaciones. Así que contentos y más que nada felices por los niños. La nueva familia amiga de Trapiales regaló esta treintena de balones como punto de partida para establecer una relación de cooperación con el equipo Pintanino. Su idea es también aportar al desarrollo del plantel adulto, el cual debe presentar un proyecto con sus necesidades para que la empresa Genexpress los ayude con la implementación requerida para entrenar y competir durante la próxima temporada. Esta provechosa alianza nace de la grata impresión que dejaron meses atrás los niños de Trapiales en un festival de rugby al que fueron invitados. Yo los Trapiales los conocí porque mi hijo juega rugby en el Stats y alguna vez los enfrentamos y el año pasado los recibimos varias veces en nuestra casa, en el Stats. Tienen un juego bastante interesante, a lo mejor no es tan elegante, pero sí con mucha garra y mucho corazón. Me llamó mucho la atención la presencia de las mamás, cómo alentaban a sus hijos a la orilla de las canchas. Este sábado 10 de enero, el sexto Semena Sight de La Pintana cobrará vida en la cancha número uno del Estadio Municipal. Con este tipo de eventos, el rugby sigue ganándose un espacio entre los deportes más populares y exitosos de la comuna. Y con amigos como esta familia, sigue consolidando su desarrollo progresivo, creciendo grandes y chicos, de la mano con una ovalada. ¡Gracias!